Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a preparar un frappe con ferrero. Ahora sí lo invertí, chicos, la neta. Están bien caros. No, por nada. Se salieron como en 100 pesos. En serio, no, ¿verdad? Se salieron cuadritos. Nada más, poquititos. Bien, ¿no? Así es esto. Le vamos a poner primero hielito. Tantita leche de su gusto, la que quieran. Y este me lo voy a quedar. Y este también. Si no, para que se gaste. Vamos a poner un ferrero. Ay, no, como que soy bien coda. Como que me cuesta. Como que me cuesta ponerlos ahí, pero no importa. Todo está para que ustedes vean cómo pueden hacer un ferrero, un ferrero. Un frappe de ferrero. Ni modo a invertir. ¿Quieren lucirse con sus novias? Hagan esto. Para que no les dola el codo, papacito. Vamos a poner, ¿cuántos llevo? Cuatro. Cinco. Vamos a poner seis. A ver qué tal. Yo veo que va a estar muy bueno. Seis. Y le vamos a poner chocolate de Hershey's. Tantito. Y nada más. Ahora sí. Licuadora. Cerramos. Ahora sí, chicos. La presentación va a estar muy buena, ¿eh? Yo ahí les digo. Le vamos a poner más chocolate porque como que no me bastó. Más chocolate y whiz. Vaciamos nuestro frappe. Ay, se va a hacer el cacahuatito ahí. Y ahora tengo de esta crema batida. Que la otra vez no había encontrado. La vamos a abrir. Está nueva, está nueva para que vean. Está nueva. No puedo. Ay, ya. Creo que se tiene que batir. No sé. Está nueva. No la he estrenado. Creo. Pues a ver si me sale. Ay, sí me salió. Qué rico. Y. Ay, qué rico huele. Y para coronar. Le vamos a poner. Un frappe de este lado. Yo creo que más chocolate, ¿no? Miren, como que si le hizo falta más batida. Ni modo. Y ahora sí. Vamos a probar. A ver qué tal. Quedó bien bueno. Está muy rico. Me lo acabé todo. Me encantó.